Y con las palmas arriba, y arrancamos el show con la cumbia. En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura. Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos, siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado, y que gritan te quiero, te quiero, te quiero amor. Con las palmas arriba, y el grito de la chica, la chica no se escucha, dale. Y cantamos desde nuestra casa, todos juntos. Luna, 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 tú sabes que la quiero. Luna, 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 que sin su amor me muero. Luna, 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 tú sabes que la quiero. Luna, 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 que sin su amor me muero. Me muero, me muero, me muero por ti mi amor. ¡Hola, palmas! Luna, 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 luna. Luna, 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 con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos toda la dulzura. Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos, Siento mi pecho golpeando el amor que ha gritado Te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Y como dice luna, 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 que sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que sin su amor me muero Me muero por ti mi amor Y con la opción 27 se presentó...